A mí me importa muy poco lo que crea la Edith, o sea, no me interesa. Si ella quiere crear lo que dice el Ejecutivo, perfecto, bien por ella. Ahora, nosotros estamos acá para controlar, y si en los papeles no está toda la información, nosotros tenemos el derecho del mundo a pedirla. Así como pedimos en la pasada comisión de fideicomiso, pedimos cierta información, así como el fideicomiso decía en un principio hasta 20 viviendas y se hicieron aquí que estaba en papel, o sea que imagínense cuando no está en papel, y puedo citar miles de ejemplos. Entonces, la seriedad de lo institucional es que esté en el expediente y en el papel, y sí lo discutimos en comisión de legislación, pero faltaba información. ¿Acaso es pecado pedir información? Ser respetuosa cuando el otro día le está hablando, porque estás dale a hablar y a hablar y a hablar cuando no te gusta lo que te diría. Te callás la boca y esperás un punto. Perdón, yo no tengo pintado de mi compañera. No, se calla la boca, se calla la boca, se calla la boca, ni usted ni nadie me manda a callar. Señora Díaz, por favor, le pido. No le callo nada. Que se calle porque estoy yo sin el uso de la palabra. Le pido por favor. Con esa soberbia esperosa que tiene, por favor. Soberbia esperosa yo, pero callaste, Gabriela, por favor. Lo que quiero decir, señora presidenta, es que cuando las cosas vienen bien y nosotros podemos discutirlo como debe ser la legislación, pasan los temas y vienen al plenario y se votan. Mientras tanto no sea así, la bancada del Frente Amplio no lo va a hacer. Muchas gracias, señora presidenta.